Bueno, la verdad que hoy es un día muy importante porque todos debemos tomar conciencia de la importancia que tienen los árboles para nosotros, no solamente este día, sino todos los días. Junto a este día tan importante, quiero mencionar todo lo que nos está pasando en el Amazonas, que no es solamente allá, sino que nos afecta a todos. Todos tenemos consecuencias de lo que se está perdiendo, y por eso cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, debemos tomar conciencia y poder aportar un granito de arena, por ejemplo, haciendo actividades en el día de hoy de forestación, pero también desde nuestros hogares podemos hacer reciclado, reutilizar, educar a los más chicos, que creo que es el punto más importante y es lo que nos queda. Exactamente. Hoy a nivel provincial, bueno, seguramente hablabas de la reforestación, hubo diferentes puntos de la provincia donde, bueno, esto también se llevó a cabo. Sí, realmente en casi todos los lugares, los municipios y comunas hicieron mención a este día y en relación, digamos, a mitigar los efectos del Amazonas, plantando muchos árboles, y no solo los municipios, sino también instituciones que quisieron participar, vecinos, escuelas. Hay un grupo de bomberos que también va a colaborar desde aquel lugar y van a viajar esta noche. También de Santa Fe, de San Carlos, sabemos que harán lo propio, ¿no? Sí, un poco es ayudar desde acá todo lo que está sucediendo allá y colaborar con los otros bomberos, que la verdad que es una tarea muy árdua porque lo que está pasando allá siempre pasó, pero no está a escala y lo que se está perdiendo también es a gran escala y no solamente son árboles, sino son todas las especies vegetales, los animales, la gente que vivía en el lugar. Y bueno, debemos preservar eso que es nuestro pulmón verde más grande que tenemos y por eso digo que nos afecta a todos. Seguramente, consecuencias que vamos a estar viviendo a futuro seguramente de este gran desastre que está pasando. Bueno, pero la prevención siempre es lo principal, es la concientización de toda la comunidad. Ustedes en San Carlos Sur un poco fueron pioneros en esto. Sí, quiero recalcar que lo que está hecho allá no se va a poder remediar, eso van a pasar muchísimos años para que se regenere ese ecosistema. Por eso nosotros desde acá, desde la comuna de San Carlos Sur, siempre tratamos de hacer mucho hincapié en lo que es la parte ambiental, en lo que es forestación de árboles. Nosotros tenemos un plan de arbolado que ya hace 5 años que lo llevamos a cabo, plantando ejemplares en alineación y también en los espacios públicos. Este año particularmente hicimos un gran aporte a los que es productores para empezar a colaborar y a empezar a volver a plantar en los espacios rurales. Y la verdad que tuvimos una respuesta súper importante porque tuvimos muchos convocados. ¿Qué era un poco la problemática visible de esta zona, sobre todo de la zona rural? Sí, es uno va al campo y siempre todos decimos, hay no hay más árboles, hay pocos árboles, pero también somos pocos los que plantan. Entonces, esto es dar el primer paso, decir, bueno, vamos a empezar acá, cada productor, tener la iniciativa, la comuna colaborando, y bueno, en que todos los años ese número se vaya incrementando. Exacto. En relación a lo que son los incendios forestales, nosotros hoy por hoy vemos al Amazonas, pero no nos tenemos que ir muy lejos. Hay diferentes provincias en nuestro país que lo sufren anualmente, ¿no? Hoy por hoy en Santiago del Estero, también es Córdoba. ¿Pasa también por un poco de concientización de la gente a la hora de hacer el mal uso del fuego en estos sectores que, bueno, son propensos a prenderse fácilmente? Sí, la verdad que uno tiene poca precaución a veces, o no tiene dimensión de lo que se puede llegar a generar, generando pequeños focos de incendio. Y ahí, bueno, está en uno también tener cuidado con eso, saber que, digamos, un incendio se puede provocar enseguida, pero puede tener consecuencias muy grandes, y en todas las provincias. Los incendios en estos lugares siempre estuvieron, sobre todo en los montes, en la zona norte de nuestra provincia, es quizás algo frecuente, pero siempre son a pequeña escala. Tenemos que tratar de evitar, si vemos, de dar aviso, de tener cuidado, si dejamos algo que puede provocar el incendio. Y, bueno, lo más importante, si vemos que sucede, comunicar, digamos, al municipio, a las comunas, para poder apagarlo y que sea lo menos posible ese daño. Para finalizar, ¿ves como profesional un grado de preocupación en la sociedad por lo que está pasando hoy por hoy con el Amazonas, que puede llegar a movilizarnos desde otro lugar? Sí, yo creo que sí. Y lo que quiero rescatar es que, sobre todo en las escuelas, las docentes están trabajando con los chicos, mostrando lo que pasa y desde nosotros, cómo podemos contribuir a eso. Y yo creo que eso es lo más importante, porque desde chicos, educando, vamos a poder tomar conciencia a futuro de lo que está pasando y prevenir, es eso, prevenir sobre todo.